Portero de Dios Sangre derramó por mí Espiando en la cruz Al mundo salvo por amor Tu grande amor me salvó Te hiciste menos que los ángeles Sobresaliste en tu majestad Si pudiera volar Y en las estrellas tu rostro mirar Yo creo en ti Jesús Nada es difícil para ti Eres Dios poderoso Perfecto mi salvador Te hiciste menos que los ángeles Sobresaliste en tu majestad Si pudiera volar Y en las estrellas tu rostro mirar Te hiciste menos que los ángeles Sobresaliste en tu majestad Si pudiera volar Y en las estrellas tu rostro mirar Descendería al abismo Sin tu presencia Sin tu presencia siempre hay un pecador Pusiste en el libro mi nombre Salvo por siempre Salvo por siempre yo seré Te hiciste menos que los ángeles Sobresaliste en tu majestad Si pudiera volar Y en las estrellas tu rostro mirar Y en las estrellas tu rostro embyos Y en las estrellas tu rostro mirar Gracias a todos